Música Aquí estoy en Venezuela, soy Rubén Drí. Yo fui sacerdote, perteneciente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Por allá, por la década del 60, en la época de grandes luchas latinoamericanas. En estos momentos soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y milito en una asamblea, en una de las asambleas que se formaron en el 2001, cuando se quiebra el neoliberalismo, es decir, el momento de quiebre propiamente del neoliberalismo en la conciencia popular, y militando en el movimiento nacional popular latinoamericano. Yo milité en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en la década del 60. Este movimiento se caracterizó por recuperar las raíces liberadoras del cristianismo y en consecuencia teníamos una inserción social y política muy fuerte. Esto nos llevó a identificarnos totalmente con los sectores populares en contra de toda la formación que nosotros teníamos. De hecho, nosotros hacíamos lo que puede denominarse una traición de clase, porque de una estructura que perteneció siempre a los sectores de la dominación, a las clases dominantes, nos habíamos pasado a los dominados, nos habíamos pasado a los pobres, a la clase obrera, y eso nos llevó, naturalmente, a muchos enfrentamientos, tanto con los poderes políticos que eran militares, a partir del 1966, de hecho, reina la dictadura militar en la Argentina. Me estoy refiriendo a una anterior a la del 76, que es la dictadura genocida. Y el enfrentamiento con el poder político conllevaba también el enfrentamiento con las estructuras eclesiásticas. Nosotros no buscábamos directamente el enfrentamiento con las estructuras eclesiásticas, porque no planteábamos un gremialismo clerical, no planteábamos privilegios para nosotros, sino queríamos identificarnos con las luchas populares, porque entendíamos que nuestros privilegios debían ser también los privilegios del pueblo. Pero, necesariamente, el enfrentamiento con el poder político y, naturalmente, con los poderes económicos, conllevaba también el enfrentamiento con los poderes eclesiásticos, porque estaban totalmente mancomunados. La Iglesia, al principio, no sabía mucho qué hacer con nosotros. Naturalmente, que comenzó a desconfiar, comenzó a tomar algunas medidas, pero las medidas fueron tomadas directamente por la represión política, la represión militar, que se hacían, naturalmente, en connivencia con la estructura eclesiástica. Se producía algo de lo que en la Edad Media se denominaba el brazo secular. Es decir, la jerarquía eclesiástica nos dejaba a nosotros en poder del brazo secular. Era la mejor manera de poder desligarse de nosotros, o sea, o la mejor manera de poder eliminarnos. Estoy hablando, no necesariamente físicamente, aunque se produjeron muchas muertes y desapariciones de nuestras filas, sino estoy hablando de eliminarnos como sujetos políticos, como posibilidades de incidir políticamente en el proceso social. En la Iglesia, cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando fundamentalmente de la Iglesia católica, ¿no? La Iglesia católica se ha conformado como institución de poder por allá, por el siglo IV, el siglo V antes de Cristo. De hecho, esa construcción que se hizo es una construcción magnífica, magnífica, digo, desde el poder para los poderosos, para la dominación, que ha perdurado con distintos tipos de transformaciones. En nuestra modernidad cercana, se produce un paréntesis que va de 1959 a 1979, dos décadas, en la cual hubo dos papas que rompieron un poco esta tradición, que son Juan XXIII y Pablo VI. Ellos se dieron cuenta, se dieron cuenta naturalmente por presiones que venían desde abajo, tanto a nivel de los grupos de base como a nivel de teólogos que los estaban expresando, que la Iglesia perdía terreno y que debía cambiar, ¿no es cierto? Y producen una gran apertura que posibilitó la expresión y el crecimiento de movimientos de liberación al interior de la Iglesia. Es decir, esto duró dos décadas, que fueron las dos décadas, a su vez, de grandes luchas que hubo en todo el tercer mundo, sobre todo y en Latinoamérica, con una acentuación, una gran acentuación después de mediados de la década del 60, la década del 60, la década del 70, ¿no es cierto?, hasta la década del 80. Cuando muere... Cuando... Si muere Pablo VI, entonces eligen a otro papa que es Juan Pablo I. Evidentemente, ahí había el proyecto de cerrar ese periodo, esas dos décadas, pero le salió a Juan Pablo I que no era el adecuado para cerrar estas dos décadas, ¿no? Sino que amenazaba con continuar lo que se había abierto y entonces es cuando él pasa a la otra vida. Pasa a la otra vida y eligen a Juan Pablo II. Y con Juan Pablo II comienza esta nueva etapa de predominio absoluto de la derecha en la Iglesia. Digamos, en esta lucha de clases, en esta lucha de proyectos, comienza a triunfar el proyecto de la dominación, el momento en que comienza a triunfar el neoliberalismo. Una cosa no está separada de la otra. Es decir, por eso no se puede hablar de una historia de la Iglesia o de nuestras luchas, digamos, como cristianos, de las luchas sociales y políticas, ¿no? Entonces, el triunfo del neoliberalismo está asignado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan y por Juan Pablo II. Juan Pablo II, precisamente, en el 89, da la encíclica Chentésimus Agnus, en la cual proclama a la economía de mercado, que era el neoliberalismo, como solución para los problemas del tercer mundo. Es decir, da la legitimación religiosa al neoliberalismo, ¿no? Y esa es la tarea, ¿no es cierto?, de la Iglesia oficialmente y se da a la tarea, a su vez, de destrucción de todo aquello que se había construido en esas dos décadas de que hablé anteriormente, ¿no? En este momento, bueno, ese proyecto sigue vigente. En la Iglesia se van notando, a su vez, movimientos no demasiado visibles, pero en la medida en que los procesos latinoamericanos, a su vez, los movimientos populares van tomando peso, también se va notando esto también en el interior de la Iglesia, ¿no? Esto es lo que está pasando en este momento. En primer lugar, esa expresión de Marx, no hay que descontextualizarla, o sea, esa expresión, además, es del joven Marx, es de introducción, pertenece al trabajo de Marx, introducción a la crítica de la filosofía del derecho que se publicó en los anales franco-alemanes, en el único número que se publicó. Es un trabajo brillante de Marx. Yo diría que literariamente es de los más brillantes, porque tiene metáforas, realmente, que son impactantes. Bueno, y ahí, como él considera que la religión es el mundo invertido, ¿no es cierto?, porque la realidad material la ha puesto como producto de Dios, de la religión, como si ese fuese propiamente la religión, ¿no es cierto?, entonces interpreta que esa concepción religiosa, esa es la religión, es el opio del pueblo. Y en ese sentido tiene razón. Pero, por otra parte, ahí mismo, dice que la religión, por otra parte, manifiesta la opresión, porque es el clamor, realmente, del oprimido que se expresa en la religión. Entonces, ahora bien, no se puede interpretar a Marx por una frase. Si nosotros entresacamos frases, y lo mismo pasa con la Biblia, si entresacamos frases, simplemente podemos probar cualquier cosa. A Marx hay que interpretarlo por sus trabajos de fondo, por sus trabajos tanto filosóficos, en un sentido todos son filosóficos, pero trabajos filosóficos como la epistemología de las tesis sobre Feuerbach, por ejemplo, o la ideología alemana, como, por supuesto, los Grundrisse, que son fundamentales porque son los fundamentos propiamente del capital. Entonces, hay que interpretarlo a Marx, digamos, por todos estos trabajos, en los cuales, de ninguna manera, se expresa que la religión es el opio del pueblo, o en todo caso, en Marx, eso nunca es un tema central. Tema central, en todo caso, es el fetichismo. Es decir, cuando interpreta que la religión es el opio del pueblo, interpreta que el fetichismo religioso es el opio del pueblo. Nosotros, en los análisis que hacemos, me refiero a cristianos comprometidos con las luchas y que trabajamos con el marxismo, interpretamos que este fetichismo, que es el que analiza y denuncia a Marx, es el que también denunciaban los profetas, cuando los profetas decían que se hace una estatua y se arrodillan para adorar esa estatua y se dejan dominar por un producto del ser humano, que es lo mismo que Marx analiza, de hecho, en el fetichismo de la mercancía. Entonces, en la medida en que muera el dios fetiche, el dios sustancia, se recupera realmente el dios vida, el dios vida, que es propiamente la vida del pueblo, o del ser humano, que no termina simplemente en la pura materialidad, sino que se trasciende. El sentido de trascendencia es fundamental en la religión, pero el sentido de trascendencia es fundamental también en el marxismo y es fundamental en el ser humano. Es decir, nosotros no queremos un socialismo simplemente para que la gente pueda comer y hartarse, queremos un socialismo para que el sujeto se realice en toda su faceta, para que sea libre, para que se expanda. Y no se puede de ninguna manera reprimir este sentido de trascendencia, este sentido religioso.